Hola hola, hoy me gustaría invitarte a disfrutar de este video de ASMR junto con tu mascota así que antes de seguir, búscala y poneros cómodos en algún lugar en el que podáis estar los dos, el sofá, la cama, el suelo, la camita de tu mascota cualquier sitio que resulte agradable en estos momentos y en el que podáis estar los dos bien, cuando lo tengas yo te espero aquí bien, te sigo explicando las mascotas, perritos y gatitos en general se sienten relajados por los sonidos de la naturaleza como puede ser la suave lluvia, el barullo del agua que va avanzando poquito a poquito o incluso las hojas moviéndose por una brisa de aire así que el día de hoy, este sonido nos va a estar acompañando a lo largo de todo el video además les suelen relajar los sonidos suaves y repetitivos y para ello he preparado una pequeña recopilación de sonidos que creo que tanto a ti como a tu mascota os van a resultar relajantes no olvides que si llevas auriculares debes quitártelos sino tu mascota no escuchará nada este probablemente es el único video en el que te recomiendo escuchar los sonidos al través del altavoz de tu teléfono tablet, televisión, ordenador o donde sea que me estés viendo y luego comencemos a relajarnos profundamente 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 Gracias. 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 Un besito o varios besitos a tu mascota.